qué tal gente bienvenidos a este espacio conocido como las minas de vapor es correcto de las minas de vapor el día de hoy voy a hablar de algo muy equis probablemente sea el episodio más miserable y mediocre que vean esta temporada que estaba haciendo podcast pero por qué porque he estado trabajando mucho que es mi excusa de todo el tiempo pero es verdad tengo un chorro de trabajo y ahorita estoy trabajando en la tarde y no he podido hacer mucho entonces es una disculpa por traer un tema mediocre un tema huevón que el tema huevón es que he estado haciendo y en qué estoy trabajando y que he estado haciendo sobre todo saludos ahora saludos a más tema que ya ya están aquí quiero venir a hablar sobre este ciertos detallitos de cosas que están pasando en general no tanto en el mundo del videojuego como en la cultura pop en el cine tengo la música tal vez no alcance pero va a ser rapidito muy rapidito probablemente es una emisión muy corta tan corta que creo que voy a tener que volver en la semana pero hacer la emisión que estaba esperando hacer de boys y de la deconstrucción del género de superhéroes en la televisión porque en el cómic pues siempre se ha visto pero quería hablarlo en la televisión quedé muy mal vibrado de la película de batman hush que hablé la semana pasada y me puse a investigar tuvelo a muerte con cuchillos me puse a investigar sobre producción sobre las producciones de dc puse a ver sobre los pendientes que tengo y creo que mucho hay mucho que me gustaría mencionar como el hecho de que como quieren adaptar todo a la actualidad no como que adaptar todo desea que conlleve que se junte con lo que están haciendo en los cómics con la tocando obras maestras no desde el cómic no hice el jueves pasado un cinesio de scary stories de telling the dark no le fue muy muy bien que digamos supongo que la película no tenía tanto interés como yo creía tal vez son contados los que creo tienen interés fuerte en esa película a mí me gustó o sea yo la disfruté realmente la disfruté simplemente no no entiendo el por qué la gente la no que le han hecho el feo sino que igual si no te gustaba o no la mirabas no pasaba nada pues porque así se siente cuando termina la película pues como no pasó nada es como que no pasa nada supongo que por ese lado no la gente le empezó a dar la vuelta empezó a sacar la vuelta ustedes la vieron la gente ahí del chat vio vio de esa película vio scary stories to tell in the dark porque siéndoles sinceros o sea siéndoles sincero yo esperaba algo de esa película a mí me gustó es que lo frío supe es que eso se siente como escalofrío se siente como le temes a la oscuridad después subimos que aquí en el calaca store no soy de ver muchas películas entiendo entonces se siente raro pues esto se siente un poco extraño bueno anyway gracias a la gente que hace todo esto posible a mis patreons armando rea axe césar trejomota hectáreas de tacos le musaurio omar hernández overdrive media fani y setman gracias a ustedes gracias a ustedes por dejar esta porque esto funciona no porque aunque sea cortita la emisión yo pueda venir a platicar con ustedes un poquito cada martes y cada jueves tener un cinesio no y igual seguimos trabajando en otras cosas no por ejemplo esta hyper bomb radio para los que les gusta la lucha libre si hay alguien aquí que le gusta la lucha libre y no se ha dado cuenta que estoy subiendo un podcast de lucha libre ahí está el buen john john de john sriuken me está apoyando estamos estamos juntos trabajando en este proyecto el cual estamos poniendo mucho empeño y estamos buscando feedback no entonces si alguno de ustedes les gusta la lucha libre y quieren escuchar un podcast y quieren darle feedback a un humilde necio que está buscando que le digan que su podcast apestada de verde pueden ir a escucharlo hyper bomb radio hablamos tenemos dos emisiones bueno tres tres emisiones ya nos pusimos al corriente vimos triple manía 27 y después vimos somerslam 2019 y hablamos diferentes aspectos de cada uno de estos eventos y sus luchadores su composición de evento como tal no entonces está interesante si les gusta la lucha libre si no pues no perro guayo stop tier en paz descansa bueno tengan su santa gloria el perro guayo lloré el bienvenido si te saludé pero le temes a los cuidar una serie es correcto más temas le temes a los cuidar una serie pero recuerdas que te daba un vibe un vibe extraño un vibe de cómo mencionártelo de terror pero terror juvenil no sé cómo terror para adolescentes esta película de scary stories se siente justo como se sentiría ver un episodio de una hora y media de escalofríos o de lt menos a la oscuridad así se siente la película pues ese es mi único mi única onda con eso no entonces ese es mi único problema con 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 la película pero pues que te digo ese es el único detalle no que está ahí que tengo yo ahí este para para mencionar porque la película en sí no es mala y creo que los monstruos se ven increíbles creo que los monstruos se ven geniales pero fuera de ahí pues ahí híjole que les digo había algo 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 que quería mencionar que me siento muy muy orgulloso y muy este muy emocionado en el mundo del juego de pelea que es algo que yo la verdad que estaba esperando que pasara pero pues ya ya es un hecho va a pasar déjamelo busco déjamelo busco porque hay algo que quiero ustedes que vean quiero quiero que me digan qué opinan al respecto la mujer pálida sacó un twinkie la mujer pálida está está pesada está pesada es que lo estoy buscando pero no no lo puedo encontrar demonios el caso es que tengo entendido que phantom miria para los que ustedes no conozcan a phantom miria es una jugadora mexicana que está siendo patrocinada por equinox he tenido el gusto de conocerla de platicar con ella es muy buena onda y pues aporta ha estado aportando mucho a la comunidad de juegos de pelea se ha puesto a trabajar mucho al respecto el problema es que quiero necesito la información de primera mano porque si no la tengo de primera mano no quiero hablar de ello no quiero venir a contarles un chisme eso es de eso que no me gusta hacer entonces quiero revisarlo bien mi vecina de vallarta solo que no sé por qué facebook es tan imbécil se pone tan 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 pesado se pone muy pesado cuando cuando pasó esto cuando pasó esto de que facebook o sea que no habría salseo no es que no puede ser salseo porque tengo la quiero el dato duro va a haber salseo de alguna manera siempre salseo aquí siempre salseo y la semana pasada estuvo llena de salseo aquí está aquí está ok en el post de facebook dice así como siempre son los primeros en saber las nuevas y buenas noticias ahora les cuento que estaré trabajando con cap con como streamer oficial de la cap con pro tour así como también en futuros eventos y torneos de comentaristas de comentarista y host en us y latam o sea eeuu y latinoamérica esto es algo grandísimo para mi carrera y estoy súper emocionada por lo que viene bendita yo gordos ya no lo demás porque pues ya es este ya es salseo de ella no ya es onda de ella a lo que voy es yis good games shout out to phantom media que consiguió lo que para mí es un sueño tal cual para mí es un sueño hecho realidad esto que exista una representación de comentaristas en español o sea en español legítima un stream en español oficial de cap con eso es algo que yo quería eso es algo excelente me da un chorro de gusto que esto que esto pase la verdad es increíble y de hecho se lo aplaudí así tal cual se lo aplaudí porque esto es algo importante esto es algo muy muy necesario para la comunidad de juegos de pelea y más cuando viene un torneo importante de la talla de thunderstruck de hecho quiero regresar a seguir viendo peleas porque me ha estado topado unas peleas de cbs 2 a ustedes les interesaría que hablara sobre peleas de cbs 2 porque he estado viendo peleas de cof 13 está habiendo peleas de street fighter 5 neta en español porque todo su coto está en inglés es que mira yo he escuchado gente que dice wow me gustaría que hubiera una opción en español porque toda la gente sabe inglés no toda la gente lo entiende al 100% pues hay gente que prefiere realmente que exista una opción en español sobre estos streams sobre estos eventos pero es extraño porque no existe pues no existe tal cual entonces está raro está raro ojete ojete qué onda tavo bienvenido entonces está nice que existe esta opción ahorita me gusta la idea ayer estaba viendo el podcast del parking para los que no sepan y son fgc y les gusta los juegos de pelea vayan a sigan a al cómo se pone es que no se pone el parking la verdad se llama scrubs scrubs cast pits el pits el pits de tijuana saludos a la gente tijuana que no escucha esto busquen el pits les voy a poner en el chat el pits tal cual junto el pits con z al final el pits y pueden escuchar el el podcast de de estos compas de tijuana que son fgc o sea son de la comunidad de juegos de pelea y ellos básicamente se la llevan hablando sobre eventos y cómo puede la comunidad este mejorar cómo puede la fgc en méxico ser increíblemente mejor en todos los aspectos no entonces hay varios detalles que se me hacen interesantes como que uno de los compañeros de este podcast dice es que siento que los comentaristas en méxico todos hablan como como comentaristas de de fútbol yo digo que no es cierto yo digo que no es verdad pero que no todos hablan como comentaristas de fútbol pero ustedes qué opinan realmente la fgc habla como todos como comentaristas de fútbol yo no puedo decir que yo no lo hago porque incluso yo le meto un un vibe deportivo a lo que trato de comentar pero no es un no es un vibe de fútbol porque yo no veo tanto fútbol no soy tan fan de fútbol para verlo pues si veo fútbol no voy a mentir si veo fútbol pero no soy fan veo más béisbol eso es a lo que yo les quisiera decir me encanta cuando hablan como comentaristas es que esa es la onda esa es la onda yo sé que a la mayoría de la gente le gusta ese tipo de de condimento deportivo cuando uno comenta e incluso mucha gente a lo largo del mundo este cuando escuchan comentaristas en méxico se emocionan porque saben que la fgc mexicana siempre el colt se pone una máscara por amor de dios el colt se pone una máscara el colt algo medio lo hace yo no consideraría que el colt 100% hablara como comentarista de fútbol siento que el colt habla como comentarista de deporte de contacto como de lucha libre o de boxe hace lo que me suena más cuando yo veo alcohol está ahí este pero muy a lo old school muy a la vieja escuela eso es a lo que yo siento o la gente entiende el inglés pero no le gusta como a mí lo hablo y así porque me he obligado porque mi esposa y su familia pero la neta me caga y lo de arriba fue un error del teclado ok pues sí o sea entiendo el punto de tabo pues de que dice tengo que hablar inglés pero prefiero mi lengua es el español prefiero hablar español yo también miren yo les voy a decir algo yo he tenido oportunidad de ser comentario en inglés y me he negado no porque yo sea un medio creo porque no quiera es porque siento que primero tengo que ser bueno en el idioma en el que uno nació en su lengua de nacimiento o sea siento que uno debería ser bueno en eso primordialmente y luego ya intentar mejorar en lo demás siento que no que no es prudente brincarte o sea brincarte hacia otro rubro si aún no lo dominas si aún no dominas tu propio tu propio lenguaje no entonces es algo que yo tengo como limitantes yo quiero ser bueno haciendo lo que siendo en lo que yo nací saliendo en el español porque porque la gente que es que escucha mis streams la gente que apoya mis streams es en español entonces quiero que ese comentario ese ese vibe crezca creo que la gente deje de ver la fgc como algo mediocre como es que es un streamer español que lo ve como algo medio que creo que lo ve como algo chingón y me da gusto que ahorita que pasa esto de phantom miriam me da gusto que ya ya vamos a otro nivel es cuestión de echarle ganas y echa ahora os hacia ella porque ella consiguió esto nadie más lo hizo ella fue lo que lo consiguió entonces qué chingón que esto está pasando la verdad me estoy muy emocionado por por el progreso pues sea por lo que pudiera venir está genial todo eso pues está bien que lo que lo rebajen y le das agua a la comentada así medio perro bermudez mira mucha gente si de hecho es que la haces como el perro bermudez yo siento que no le hago como el perro bermudez siento que trato de no pero bueno pero phantom mira empezó en inglés y luego en español pues sí pero el asunto es que consiguió pues que se que se hiciera el stream en español y eso es algo que yo la verdad siento este me siento muy me siento muy a gusto siento que es un punto a favor para la comunidad en latinoamérica tener un stream en español la gente dominicana pues ya lo había hecho no ya tenían sus streames español la gente de chile ya tenía sus streames español la gente de colombia tiene sus streames español nosotros en thunder cuando hemos metido cpt en japón agua también ha tenido streams en español creo que el por ejemplo este año el único stream en inglés es fighters pero es porque es demandado por eeuu porque es parte del dragon ball tour entonces es interesante que todo lo demás sea en español y que bueno que todo más en español porque es parte de lo importante yo no sé si me va a tocar comentar final externo pero si me tocara que suave que honor que que padre yo voy a comentar ya es un hecho ya mandé mi aplicación y ya es un hecho de que probablemente existe ahí pero quiero saber lo que me toque le voy a echar ganas la verdad porque es algo es algo muy padre muy muy padre nunca la he escuchado en español no creo que creo que no tiene mucha experiencia en español creo que apenas va empezando pero ahorita se aventó en thunder no sé con quién la pongan a comentar no me han dicho nada no sé nada al respecto o sea sé que rico sacó la aplicación ya y es como que por mucho regente mandó mucho regente que que no tiene experiencia se aventó pero oigan si no tienes experiencia y no hay no tienes no tienes este comunidad que hace streams o que hace a las sesiones por ejemplo por ejemplo si yo tuviera una red o sea aquí tenemos un evento un vibe un revival en la comunidad aquí donde yo vivo se están juntando por semana va mucha gente y se pone muy muy padre la onda es que no hay un stream como para hacer retas semanales o para hacer este salseo semanal o sea no no hay nada yo iría sólo para practicar un poco más mi comentario en español porque me gustaría crecer en todo este aspecto no de la onda es que pues vivimos en una sociedad donde el internet pues no te da para más si no tienes un internet de calidad alta no se puede entonces ahí son muchos factores pues son muchos factores de esta padre por ejemplo está está limitante pues de que tenemos un local tenemos las retas tenemos el espacio y cómo hacerlo la onda es que pues no incluso yo creo que yo me llevaría mi micrófono yo me llevaría audífono esto para para intentar hacer un ministrim ahí pero la onda es el internet pero entonces donde estuvo stream en español el año pasado sí pero no de dragon ball dragon ball fue totalmente en inglés creo street fighter 5 sacó en inglés y sacó en español el año pasado pero creo que esta vez sólo va a ser en español todos los streams excepto fires por eso es lo que yo entendí una cosa es lo que yo les digo ahorita que es lo que yo tengo bajo entendimiento y otra es lo que vamos a ver ya en aquel momento lo que vamos a ver ya en vivo ya en thunder tu padrino hagan comentó esas reuniones tipo fight club están padres te digo la onda y el hagan de hecho el hagan está planeando un torneo desde ese tiempo de hecho ese torneo de hubiera ocurrido regresando de evo terminando evo pero no se puede por la sede necesitamos una sede con internet y que no nos cueste tan caro la sede ya está ahí pues la onda es que los yanko necesitaría o sea que es el dud que tiene el local estaría meter un internet mejor no igual voy a ir cuando pueda sólo para echar la red un rato no pero pues la onda es que si tienen algo en específico por ejemplo en tijuana set de xtr estaba hablando ayer en ese en ese podcast que les mencioné hace un momento sobre pues la posibilidad de hacer las bar fights no las bar fights de tijuana era un torneo quincenal que se hacía como una liga era una liga básicamente pero que se juntaban puntos dependiendo el lugar en que quedaras en cast en cada emisión del torneo al sean stream perdón es grababan las retas grababan las retas pero esta vez ya tienen planeado hacer un stream entonces hay que estar al pendiente de estas escenas en méxico por ejemplo esa escena en el noroeste de méxico ya estaría padre no estaría padre que pasara por ahí de hecho no sabía que con el que con que conocías al hagan tú eran pero pues me imagino pues es que hagan es una personalidad no al final de cuentas hagan ya es bien conocido en el internet por sus por sus streams por sus directos por sus animaciones pues ya es una figura bastante grande en internet del hagan por sí por sí mismo pues no si fuera de la fgc totalmente y en ese podcast del parking en el scrub cast según yo se llama scrub cast pero el pizza la rifa la verdad está muy muy padre me gustó mucho lo que lo que vi ayer me gustó la la chicha el la discusión no porque se ponen polémicos pero se mencionó lo de las bar fights pues es un bar fights porque sólo en un bar sólo en un bar para el cual sólo en un bar y pues hay el torneo y reta y se besa está muy padre está muy padre es correcto ahora me es correcto estoy completamente de acuerdo contigo ya no hace sólo si hace a llorel si hace animaciones pero no las estás buscando bien se hace animaciones pero no para él te voy a recomendar un canal que se llama lore es más voy a sacar el link sacar el link lo pondría aquí pero como siento que a la gente que lo escuche que lo escuche en vivo va a batallar pero que lo escuche en este mira ahí te va te va llorel ese es un canal que se llama lore tal cual lore son como cortitos de un minuto donde te ponen animaciones de ciertos franquicias no como en este caso este que les pasé en el chat es uno de guilty ir y en el de y como y tú puedes notar una animación bastante peculiar en esa en ese lore en un minuto se llama lore in a minute así se llaman las animaciones entonces ahí te puedes dar cuenta que pues el hagan no está perdiendo el tiempo no hagan está chambeando es un muchacho muy trabajador y muy responsable yo la verdad este si les diría que ese muchacho le echa muchas ganas y sobre todo en muchos aspectos porque crea contenido hace animaciones hace streams ahorita ya con una tech que estuvimos platicando le funcionó y está haciendo streams de street fighter y ya está hace sus streams en youtube con sus compas donde se cotorreo no son más son más cotorreos esos debe ser echar desmadre y echar la vuelta no pueden a jugar algo se pueden jugar es más se pueden jugar party games y agarrancura y se pone bueno el desmadre yo he visto gente que se pone muy loca y entonces qué padre o si es mejor en sekiro o si éste como es muy bueno para esto de los juegos de from software de los juegos de souls hagan el abacho de los pobres hijo de su madre ah no así es así harán por qué dammit ah no pero sí sí le han echado ganas al hagan pero sí así les digo así funciona esto de la de la comunidad de juegos de pelea y el comentario los torneos las escenas locales ahí viene thunder ahí viene thunder y vaya que se va a poner loco esto yo ya tengo mi boleto de hecho hace rato estábamos buscando el hotel no encontramos un buen hotel donde cuando llegar cerca del club de leones necesito ponerme a investigar eso porque va a estar raro ya sabía yo que tenía que echar uber no que es de echar uber y hasta luego hasta thunder no pero no 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 va a ser fácil y es algo que que quiero dejar bien en claro no va a ser nada fácil que revisarlo solamente alguno de la gente del chat va a ir a thunder alguien de ahí del chat va a ir a thunder porque thunderstruck para el que no lo sepa es el torneo más grande de juegos de pelea en méxico actualmente entonces es tan grande que es por una parte del dragon ball tour forma parte del capcom pro tour ahorita no es neo geo tour creo por el por el hecho de que ahorita el neo geo tour ya se acabó y apenas va a empezar otra vez entonces sería cuestión de esperar pero año pasado tuvieron una increíble y increíble torneo de cop 98 muy hype estuvo muy bueno muy loco entonces yo les recomiendo de ver a echarse la vuelta a thunderstruck aviso parroquial la gente que me preguntaba el otro día sobre si pueden ir el mismo día en el thunder o sea ir el mismo día e inscribirse no se van a poder inscribir a ningún torneo pero pueden estar de oyentes pueden estar solamente deambulando ahí en el en el venue pueden estar ahí este convivir con todos ver las atracciones del evento ver el free to play estar en no me imagino que para algún site que se haga en ese momento van a poder entrar pero para las inscripciones totalmente lo que refiere al torneo en sí no van a poder ahora hay otro tema que quería mencionar que creo es necesario que se mencione que es sobre qué está pasando con el early axe perdón con el este con inscribirte a un torneo de forma anticipada porque porque existe este formato de inscribirte antes del torneo es inscribirte antes de que empiece el torneo y no el mero día porque es la importancia de esto porque apoyas y de manera legítima el evento no por ejemplo si tienes desde tienes cuatro meses tal vez cinco meses para inscribirte a thunderstruck y no lo has hecho aprovecha porque el precio va a subir si no es que ya subió y va a haber un ya subió porque ya estamos en ya se va a acabar agosto o sea esto se está grabando el 27 de agosto y el 31 de agosto el precio va a subir se va a subir y a unos y va a quedar unos días de septiembre y se va a acabar se va a cerrar el registro y ya no te vas a poder inscribir a thunderstruck y luego está en el mero día y por qué no me dejaste entrar y por qué no puedo por qué no puedo escribirme te voy a decir por qué aquí es el stream de machando a no y balda es que llegaste justo a tiempo mando excelente no no tan excelente no viene apurado porque tengo que trabajar ahorita pero viene a ser un stream rapidito porque es martes de minas de vapor y tiene que existir mira balda tú no puedes ver pero que madera pero quiero que la escuches la voy a tocar voy a tocar la madera pero quiero que creo que escuches no quiero que lo tomes como chamasada la realidad yo quiero que lo tomes como como algo raro pero andan diciendo que probablemente el próximo domingo el próximo domingo podría existir machando con babuchas y necio te estaría ahorita dando la premisa estaré ahorita dando el teaser sobre el el renacimiento de machando con babuchas y necio los domingos los día domingo la idea de que empezara la semana pasada pero estoy ahorita trabajando de tarde pero no sé no se me vaya a salir luego que raymond y necio algo así no no pues de hecho raymond va a seguir yendo de vez en cuando o sea el raymond el raymond ahí va a estar machando regresará en avengers no en la fase 4 de marvel va a regresar pero sí gente el el registro anticipado en los torneos de juegos de pelea es necesario para mantener viva a la comunidad es necesario para mantener vivo el evento es necesario para subsidiar los eventos o sea si les dan cinco meses cuatro meses hagan un ahorrito hagan un cochinito porque mucha gente mucha gente se queja no de que pues es que antes llegabas te puntadas pero pues con eso eso no le pega eso no le apoya tanto al evento se le pega pero pues a lo mejor ya están bien endeudados a lo mejor ya están bien endrogados y no le va a ayudar tanto y seamos sinceros y se explicó en ese podcast ayer se puede hacer lana se puede sacar mucha lana pero no no se hace por ese afán no se hace con el afán de sacar lana se hace con el afán de apoyar a la comunidad y de que siguen existiendo buenos eventos pero como comunidad tenemos que poner de nuestra parte como comunidad tenemos que poner nuestro granito de arena civilizarnos un poco establecer nuestras ideas todos esos monitores y consolas cuestan el stream cuesta todo cuesta el lugar el evento la logística todo cuesta un buen entonces también hay otra queja y de que es que está bien carísimo thunder son como 900 pesos me apuntó los torneos ahí les va thunderstruck se puede dar el lujo de cobrarte eso y te sale barato si ustedes van a un evento premium en eeuu a un evento premium en eeuu les va a costar un chorro más un buen más pero es que estamos en méxico somos pobres mira puedes ir puedes ir al puro evento te cuesta 200 pesitos 200 pesitos te la vas a pasar toda madre estar agorrando cura pudieran cobrar hasta 1500 pero como les dije thunderstruck forma parte del capcom por tour thunderstruck forma parte del dragon ball tour ya lo dije te lo estoy repitiendo forma parte de estos eventos no es sencillo tener todo esto pues y puedes y ajá exactamente como dice balda puedes pagar 200 pesos te vas a las casuales te vas a puedes jugar ahí te puedes llevar tu stick y jugar con los compas a la convivencia a los a los hay tournames que se hacen en el mismo día entonces es parte de nosotros también como nuestra responsabilidad como usuarios como comunidad mantener vivo estos eventos pues no es fácil no es moco de pavo ahora pues eso es parte solamente de hacer conciencia solo para hacer conciencia y esperar que todo funciona el torneo es en menos de dos es en dos semanas exactamente lo que está grabando esto el martes 27 la próxima estrés y sería el fin de semana que sigue si no me equivoco el fin de agosto septiembre abusados se va a poner bien loco esto porque si no me equivoco es el fin de semana 14 y 15 de septiembre 14 y 15 de septiembre entonces tengo que practicar más sol cálibur pues sí pero yo qué han estado haciendo se vas por cierto porque te veo que no sé si yo quiero ver al nesio en top 8 en de hecho va a ir gente de tijuana a jugar nadie lo sabe pero la gente tuve una a una pelea llegada a top 8 sin querer nomás por meterme a hacer la maldad sin haber jugado en meses taken 7 hace como dos años en thunderstruck este año no voy a voy a intentar jugar estas semanas voy a llevar mi guis mi guis de dos pesos va a competir en thunderstruck a ver hasta dónde llego pero ahorita la gente está muy muy salsa la gente está muy pegada la gente está jugando en 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 tijuana en torreón ahorita la escena se puso muy fuerte en tekken pero no lo suficiente como para hacer como la de dragon ball fighters como la de smash como la de street fighter obviamente no mucho street fighter pero me hace falta darle al dark al sol cálibur pues dale dale porque va a haber torneo entonces no el necio perdiendo 0 2 en tekken don't even play this game y ni la juego como decimos acá y ni la juego no no creo irme 2-0 la vez pasada no me fui 0-2 la vez pasada como les digo pues por poquito por poquito y ya llegaba ya llegaba a top 8 también se apuntó bien poquita gente sabes me acuerdo que no más gente torreón y gente de monterrey jugando y uno que otro pichón que quiere hacer la maldad quiénes de mexicali van a thunderstruck te voy a ser sincero no sé cuántos coferos van a ir me imagino que van a ir algunos de los coferos yo creo que unos cinco coferos buenos no sé si el maromero va a ir no sé si va a ir juan no sé si yo imagino que el huevo si va a ir el huevo si va a ir yo digo necesito preguntarles el sombra yo imagino que tiene que ir porque el sombra es bueno tiene que jugar me imagino fabricio me imagino luisillo yo son los que me imagino no ya no sé si habico va a ir y ellos los demás no porque son muchos coferos babuchas no va a ir tengo entendido voy voy a ir yo y creo que hagan hagan también va a ir creo estoy no estoy necesito preguntarle pero tengo entendido que hagan si va a ir oh buen tema ya para salir para cerrar este pedo ya me gusta me gusta que me lo puse a caras ahorita ya para cerrar este podcast cinco minutos creo que puedo cubrirlo como ves que la femes y la federación de esports peleándose viendo quien se queda con la gallina de los huevos de oro con sus elecciones mexicanas te voy a decir que va a pasar van a estar las dos van a estar las dos es lo que va a pasar se siente oportunista de cierto modo es como que ah mira sacamos la femes ah pero ya estaba la otra y no nos habíamos dado cuenta y los dos está bien interesante porque los dos son organismos ehm oficiales vamos a abrir el vamos a abrir el son una porcaría ambas necio la netflix pues si son cochinero las dos pero te voy a decir yo no soy mexicano y no me enteré es que resulta que hay dos organismos que aparecieron eh siendo avaladores oficializando los los esports en méxico ¿no? como para dar licencias de jugadores jay wong ha lanzado más gente de méxico que fuera de esos güeyes es que apenas va empezando ¿no? y la onda de la femes empezó con lo del clash royale el drama del clash royale resulta que llegan y dicen ok pues vamos a apoyarlos vamos a hacer unas dinámicas interesantes para todo este pedo pero ahí te va pero ahí te va dije dijeron que pues iban a sacarlo pero con la novedad que te iba a costar una licencia ¿no? te va a costar una feria la licencia entonces la gente dijo no mames pues si los juegos si los torneos de clash royale son gratuitos no pueden cobrar por hacerlos es parte de la vienen las letras chiquitas del juego que si vas a hacer esto vas a hacer lo otro no puedes cobrar comas o cobrar a mi una licencia para ser competidor la onda es que si debería costar ¿por qué? porque de ahí se podría hacer para algo más grande para otros juegos para otros eventos ¿no? si se podría pero pues la onda es que no se planteó bien no está bien estructurado pues eso es lo malo que no está bien estructurado no está realmente bien fijado todo este proyecto por ejemplo dice Sebas pero la FNDM ya está afiliada con el comité olímpico y tiene los juegos más grandes como LOL, Overwatch y Dota y eso son palabras mayores los eSports en Latinoamérica no empiezan con LOL y Dota somos la FGC de los MOBA, los Dota, Two Players la CONA es una porquería pues no es que no hay nada bien estructurado no hay nada bien estructurado la onda es que como dijo el Gordo Rules que yo voy a citar al Gordo Rules aquí nunca pensé que lo iba a hacer pero lo voy a citar saludos al Gordo Rules a ver si va a Thunder a ver si lo veo en Thunder el Gordo Rules dice que hay que estudiar hay que estudiar cada una de la otra hay que estudiar las dos, tenerlas aquí no he visto su video, no sé si ya lo sacó no sé si ya lo sacó, la verdad dijo que iba a hacer un video iba a poner las dos y las iba a revisar iba a ver los dos organismos iba a ver qué tan buenos son si ya está pues vayan allá a la página del Gordo Rules imagino que ahí va a estar ya yo igual ahorita lo voy a hacer ya que vaya para el trabajo pero no ahorita ya que se acabe el stream ya que se acabe el stream los libero y va, como ustedes vean pues vaya, pues es un cagado también en México sí, más tema es un cochinero un cochinerillo es un cochinerillo y es bien triste porque lamentablemente se siente como ventajoso y la idea es ayudar la idea es apoyar por eso creo que si vas a hacer este tipo de propuestas hay que hacerlas con pincitas porque no es fácil no es fácil poderle presentar a la gente este tipo de cuestiones poderle presentar a la gente este tipo de iniciativas no es fácil tienes que estructurar bien lo que vas a hacer es que yo siento que andan viendo quien se pueda quedar con la exclusividad de los esports de México de hecho por ahí andan diciendo que hay un contrato con Tavi Azteca yo nomás te digo necesito revisarlo bien necesito revisarlo bien pero ya querían salseo y están salseo andan diciendo que unos ya están con Tavi Azteca para lo de los esports entonces híjole quien sabe que vaya a salir de todo eso quien sabe que vaya a salir de todo eso porque obviamente como por ahí dicen los tejanos todo es un negocio todo es un negocio el otro día le dije que los vi separados ahora que me entero que hay dos organismos y ambos dicen que son oficiales no hombre están más divididos que rompen lo gracioso es que la FNDM va a llevar el ganador de Tekken a Thunder ajá al sur de Corea pero Pemes tiene la licencia para una liga de Tekken 7 si es que cada uno o sea va a haber dos torreos va a haber dos calificaciones en Thunder una para el torneo que dijo Sebas y la otra para el que te lleva como mexicano a Corea como ven que loco ¿no? que pirata que locura pero bueno yo ya voy a cerrar esto muchas gracias la verdad me divertí mucho con ustedes el día de hoy yo ya voy a cerrar esto tengo cosas que hacer tengo que ir a trabajar se puso bueno el salseo se puso buena la locura estas fueron las minas de vapor 16 voy a poner la cabeza de 16 de thumbnail ahí cuando antes de que antes de que me lo pises él lo voy a poner ahí este porque no tuve un tema fijo pero pues fue otra vez trash talk de la RGC tal cual vamos a ver si necesitas hacer un buen podcast con eso de las presentaciones Valda que es la media que te voy a invitar y nos ponemos de acuerdo y hacemos invito al Sebas te invito a ti invito a alguien que está alguien que está en los torneos como al como al rock o a alguien así y armamos algo unas no unas minas unas minas de vapor algo así pero que sea específicamente para hablar eso invita al John el John también pero el John no sé qué tan ocupado ande pero igual lo invitamos mucho si lo podemos invitar el John es el que lo pienso lo voy a poner a estudiar John ponte a revisarte esos temas porque aquí venía a hablar de eso ¿no? pues sí podemos hacer una mesa redonda Valda te invito a ti te invito al John te invito al Sebas tú dime déjame revisar nomás porque necesito primordialmente que se acaben los turnos de tarde chance para la otra semana sin falta para la otra semana sería ya que esté yo de noche pero bueno estas son las minas de vapor 16 nos vemos la próxima semana gente con temas ya más regulares cuídense mucho nos vemos gracias tengan bonito martes hasta luego chicos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.